¿Qué tal amigos de Agriformes? Muy buenos días, qué placer reencontrarnos en esta jornada de martes 13 de septiembre, hay mucho para comunicarles, estamos trabajando desde muy temprano aquí en los estudios de Agriformes en pleno Prado, en el predio, aquí para tratar de llevarles a ustedes todo lo que está pasando en esta muestra número 117 en el marco de los 151 años de la Asociación Rural del Uruguay. Hemos tenido realmente 5 días de actividades con este que empieza ahora en esta edición que está finalizando el próximo domingo. Hay que remarcar lo que fue el sábado con un pico de presencia de público de 20.000 personas y el domingo 35.000, según hablábamos en las últimas horas con Rafael Ferber, director de exposiciones. Pero ¿qué tenemos en la jornada de hoy? Vamos a tener la calificación de Abraín Angus, de Guayú, de Caprino, de Abraín Angus, de Charolet, de Brahman, calificación de suinos, tercer desagote del concurso de producción de razas lecheras, noche Brafford. Hay mucho para contarles en este programa. Y vamos a tener, como siempre, Plaza Prado. A esta hora, hace una hora, una hora y media nada más, veíamos a la gente retirarse de Plaza Prado porque realmente anoche con Nico Conca y con Cople Alta hubo mucha gente. Realmente hace un rato terminó la actividad en Plaza Prado. Para hoy tenemos Sin Barbada, Lucrecia y Puro Chamullo va a haber actividad en Plaza Prado. Realmente un consejo que les damos desde ya. Vengan con tiempo, saquen las entradas a través de la página web porque las colas son enormes, tanto en Plaza Prado como para ingresar al Prado. Señores, comenzamos como siempre, de esta manera. La voz de mi gente, mi gente sencilla, que escribe en la tierra lo que hay que cantar. Traigo del hornero el arte del bar, con el que construyo mi canto rural. Lo hago con esfuerzo, jamás con tristeza, que cosa más linda crear y cantar. Lo hago con esfuerzo, jamás con tristeza, que cosa más linda crear y cantar. Presenta este espacio Escritorio Dutra, desde 1898, junto al Productor Rural. Vamos a comenzar rápidamente a recorrer justamente este predio del punto de vista empresarial. Ustedes saben que más de 650 marcas firmas están presentes acá, 2.500 marcas. Váyase, habrá tan mucho para hablar de lo que deja esta exposición. Por eso la idea de Agroinforme es mostrarles a ustedes las empresas que con gran esfuerzo se están haciendo presente aquí en la edición del Prado. Seguimos recorriendo esta Expo Prado 2022. Estamos en el stand de Agronovas. Estamos con Pablo. Pablo, ¿cuántos años de presencia en la Expo Prado? Bueno, buenos días. Estamos en la cuarta presencia en este Expo Prado, por suerte. Y bueno, con todas las expectativas puestas en un buen Prado, ya que no hay pandemia, ¿no? Que estamos fuera de la pandemia. ¿Qué producto nuevo tenemos? Y bueno, trajimos toda la línea de bretes y movilizadores. Y este año innovamos con un cepo automático, que un poco los productores no solicitaban ese producto y es el que traemos en esta oportunidad. ¿Cuáles son las características de este cepo? Y bueno, la gran característica que es manual y automático a la vez, que no precisa que haya un operador en el mando del cepo para poder ejecutar la acción, ¿no? Es el gran requerimiento que nos piden los productores. ¿Cómo es la operativa desde el momento que uno adquiere un producto de Agronovas? ¿En lo que tiene que ver con el transporte, la instalación? Bueno, nosotros podemos dar el servicio de todo, ¿no? Un servicio que le decimos llave en mano. Desde que se inicia el proceso de venta, presupuestación, hasta la entrega, el armado. Y bueno, los productos vienen con la garantía necesaria para que no haya problema. Y en caso de haber problema, inmediatamente actuamos en consecuencia. Pablo, ¿dónde está ubicado el stand en esta expo Prado? Y bueno, estamos ubicados en el primer local entrando por Lucas Oves. Enseguida, mano izquierda, ahí es el primer local. Creo que es el 01. Y bueno, los esperamos a todos por acá para poder hacer unos negocios y pasar un buen momento. ¿Tienen algún plan de negocio especial para los clientes? Sí, tenemos un plan de financiación con Banco Scotia Bank. Que hay tasa cero y hay uno de leasing, perdón. Y bueno, también podemos hacer otros arreglos. Pero bueno, siempre la idea es conversar con los productores y poder llegar a un acuerdo que les sirva. Pablo, gracias y buena expo. Bueno, gracias a ustedes, los esperamos. Presenta Banco de Seguros del Estado para su seguro de agrupamiento para ovinos. Seguimos conociendo la maquinaria que está exponiendo en el stand de Florencio Hernández. Y estamos con Anthony. Anthony, bueno, ¿qué más podemos encontrar aquí en el stand? Bueno, como hace unos cuantos años ya estamos presentando también la línea de tractores Don Fenn. Que ya hace 12 años que estamos importando. Con más de 1.700 unidades vendidas en el país. La verdad que han andado muy bien. Con muy buen resultado. Que viene una línea desde 30 HP a 90 HP. Por suerte pudimos ahora estos días entrar el modelo 90 HP porque se había atrasado un poquito el embarque. Pero bueno, ya lo tenemos para exhibición. O sea que bueno, la gente que se quiera acercar acá por la Expo para mirar toda la línea de modelos y observar. Digo, bueno, aparte, como siempre que tenemos precios especiales, descuentos especiales durante la Expo. Hablanos de las características de estos tractores. Bueno, estos tractores... La fábrica Don Fenn es una de las fábricas más grandes de China de tractores. Fabrica 100.000 tractores por año. Nosotros somos los importadores exclusivos para Uruguay. Digo, bueno, tenemos una línea que va desde 30 HP a 90 HP. Son tractores muy confiables, muy sencillos. De la parte mecánica. Tenemos un alto stock de repuestos. Muy económico después de lo que es la parte de repuestos y mantenimiento. Y por eso digo, como te comentaba, llevamos más de 1.700 tractores vendidos. Con muy buen resultado. Clientela que ya, bueno, ha vuelto a renovar, a cambiar. De tener un tractor, pasar a uno más grande. Es decir, muy conforme, la verdad, a todo el público. Y, bueno, a la vista está por el éxito en las ventas, ¿no? ¿Para qué tipo de trabajos son ideales? Y, bueno, digo, nosotros arranca la gama más chica de 30 HP, que son pequeños tractores. Digo, bueno, esa viene una versión también con rodado de alta flotación para lo que es áreas verdes, campo deportivo. Después, bueno, ya para quinta, para invernáculos. Después ya hay tractores también con palas frontales. Y después ya la gama más grande de 60 caballos, 90 HP, para campo en general, para, bueno, todo tipo de maquinaria de mayor porte, ¿no? Aquel que no haya llegado al Prado, ¿dónde puede encontrar estos tractores y los productos de Florencio Hernández? Bueno, digo, nosotros estamos en la Casa Central, digo, estamos en San Jacinto. Hace, bueno, ahora este año cumplimos los 60 años. Y ahora también tenemos un punto de venta en la Avenida Las Américas, junto al Puente Las Américas, que también ahí pueden ver gran parte de los productos. Y, bueno, y si no, por las redes, por la página web, o por las redes, por Instagram, esperan que estamos continuamente subiendo algún producto nuevo, digo, se pueden contactar con nosotros, ¿no? Escritorio Juan Brea Sarabia Negocios Rurales. Más de 30 años trabajando junto al productor rural. Agende, viernes 23 de septiembre, liquidación del tambo de Cenosi Compañía de Juan Ignacio Mangado Cenosi Familia, en el propio establecimiento, ruta 3, kilómetro 132, San Gregorio, San José, 500 vacas y vaquillonas Holando, SH Generación, en producción y próximas, equipos de lechería y maquinaria, destacando ordeñadora de 20 órganos, tanque de frío Müller para 10.000 litros, dos silos Short Time para 17 toneladas, tractor John Deere 5075 con pala, mixer Mari, generador de 25 kilowatt con motor diésel y muchos lotes más. Reserva esta fecha, viernes 23 de septiembre, liquidación del tambo de Cenosi Compañía. Financia Scotia Bank, con un año libre. Rematan, Soria y Urchitano. Más información, 4342-3808-4352-7033. La recorrida continúa ahí, nos vinimos hasta la casa, hasta el tambo de Hugo Lassi, y la verdad que es un gusto, encontrarnos en un tambo que trabaja de esta forma, en un predio chico pero eficiente 100%, y obviamente para ser eficiente tiene que tener un producto Mari, pero ¿cómo llegó a Mari, Hugo? Y llegamos, un día, lo presentamos un día X a ir hasta Santa Catalina, los atendieron muy bien, todos perfectamente, todos muy bien. Bueno, no los conocía el hombre, pero enseguida entramos en amistad y hicimos negocio por un... ¿Qué fue lo primero que compró? Un MISER, un 85, un M85. ¿Fue fácil negociar, fue fácil echar para adelante? Bueno, con esta gente es muy fácil negociar, ellos enseguida nos abrieron las puertas, y lo que precisáramos, y fue todo muy rápido. ¿Qué se acuerda de algún momento especial, ahí entre la empresa y usted, el servicio post-venta, cómo fue la cosa? No, fue todo muy bien, fue muy fácil. Sí, no tuvimos problema ninguno, y ellos ya se pusieron a la orden, cualquier cosa si se rompía, cualquier cosa no había problema, si se rompía el MISER, si no se podía arreglar el momento, se llevaba y se prestaba otro, y todo fue muy fácil. ¿Y eso le dio tranquilidad a usted? Ah, una tranquilidad bárbara, una tranquilidad que hasta hoy en día, cualquier cosa que pasa, un golpe de teléfono y estar en dos horas o tres horas acá. ¿Aparte del MISER tiene algún otro implemento, Mari? No, pala, pala y MISER. ¿Y con la pala no tiene problema porque es la más alta, la que levanta más, no? Con eso no hay problema ninguno, eso es lo más fácil, no hay problema con la pala. ¿Y si tuviera, en pocas palabras, tuviera que definir la empresa Mari, que decir algún concepto, qué diría? Ah, que es un lujo, que el que pueda hacer un negocio con ellos, que no hay problema ninguno, que es todo muy bien, la atención es todo. ¿Conforme con el servicio después de... La verdad que es muy conforme, muy conforme. De María Agronegocios, la mejor publicidad, es la palabra de nuestros clientes. Hacemos una breve pausa y en minutos nada más. Vamos a la pista del Prado, donde ayer juraron las razas ovinas carniceras con la participación especial de nuestro compañero Mauricio Larrey, colaborando en esta edición del Prado.